Y ahora, por favor, mucha atención porque llega la historia más hermosa jamás contada. Mirad, ¿eh? Vamos cinco años atrás, cuando Joao se encontró en la playa al moribundo pingüino Dindim, bajo una capa de alquitrán. Lo limpió, lo alimentó, lo mimó y lo devolvió sano y salvo a la mar. Pues bien, desde entonces Dindim nada cada año 8.000 kilómetros para visitar a su viejo héroe y se queda unos meses con él. Se vuelve a ir a otro país para reproducirse y regresa de nuevo. Ahora lo dice Joao, que Dindim es como un hijo.